En este video aprenderás a crear tu primera aplicación web con Flutter y publicarla completamente gratis en GitHub Pages de forma automática utilizando GitHub Actions, de tal forma que cada vez que hagas un push a la rama master del repositorio de GitHub, se publique la nueva versión de tu aplicación en GitHub Pages. Los requisitos serán tener una cuenta en GitHub, tener instalado el SDK de Flutter, el navegador Google Chrome y un editor de código, si aún no los tienes instalados en la descripción te dejo un link a un vídeo donde te enseño a hacerlo. Una vez tienes el SDK de Flutter seguramente estarás en el canal estable de Flutter y el soporte web está disponible en los otros canales, entonces abrimos una terminal o PowerShell en cualquier ruta y para revisar en qué canal estamos ejecutamos el comando flutter channel, como puedes ver estoy en el canal estable, para tener soporte web puedes elegir cualquiera de los otros canales, pero te recomiendo que utilices el canal beta, ya que es la versión mensual de Flutter por lo cual tendrá menos errores que el canal dev o master, para cambiar de canal simplemente ejecutamos el comando flutter channel y digitamos el nombre del canal, en mi caso será flutter channel beta, cuando se ejecute con éxito ya estaremos en el canal beta pero ahora debemos actualizarlo, para ello ejecutaremos el comando flutter upgrade, se empezará a actualizar y se demorará un poco y cuando se ejecute con éxito ya tendremos flutter actualizado, pero para poder crear una app de flutter con soporte web debemos ejecutar un último comando el cual es flutter config enable web y listo ahora cuando creemos una aplicación de flutter tendrá soporte para web, entonces creemos nuestra primera aplicación en flutter para web, en la carpeta que deseemos ejecutamos el comando flutter create y asignamos el nombre que deseemos, en mi caso será flutter web example, abrimos el proyecto en nuestro editor de código favorito, en mi caso será visual studio code y como podemos ver además de la carpeta de android y ios también creo la carpeta web, además también notarás que ahora tendremos a un emulador como un emulador, antes de pasar a configurar githat actions para que nuestra aplicación de flutter se publique en githat page en cada push, vamos a ejecutarla una vez y como puedes ver es el típico contador pero esta vez es una aplicación web, así que acabas de crear tu primera aplicación web con flutter, en la versión actual de flutter 1.15 no existe el hot reload en la web, así que cuando desarrolles te recomiendo que lo hagas en mobile y luego lo pruebes en web, también debes tener en cuenta que al estar en beta no encontrarás muchos plugins compatibles pero a pesar de esto podrás crear miles de aplicaciones que serán compatibles con android y ios y lo mejor es que en este vídeo aprenderás a publicarlas gratis en githat pages de forma automática, entonces empecemos a configurar githat actions, primero debemos crear en githat un repositorio público, en mi caso se llamará flutter web example, luego vamos a nuestro proyecto y creamos un repositorio de jit, en visual studio code damos clic en source control y luego en initialist repository, esto es exactamente igual que hacer un jit init, luego agregamos todos los archivos al staging area dando clic en los tres punticos para más opciones y seleccionamos stage all change, esto es lo mismo que hacer un jit at all y vamos a hacer nuestro primer commit, en mi caso el mensaje será first commit y damos clic en el chulito que sirve para hacer commit, esto es exactamente igual que hacer jit commit m first commit, una vez tenemos nuestro primer commit vamos a sincronizar nuestro proyecto con el repositorio de github, para ello tenemos que añadirlo como una rama remota y es bastante simple ya que cuando creamos el repositorio de githat nos indicó que comando ejecutar, entonces copiamos el comando git remote, abrimos una terminal y lo ejecutamos y procedemos a hacer un push a la rama remota o sea a nuestro repositorio en github, para ello volvemos a githat y copiamos el comando git push y lo ejecutamos y en caso de que no hayamos iniciado sesión con nuestra cuenta de githat nos aparecerá la ventana correspondiente para iniciar sesión y cuando el comando se ejecute con éxito nuestro repositorio local estará sincronizado con el repositorio de github y para que lo compruebes vamos al repositorio y actualizamos, ahora vamos a crear el workflow para las githat actions, un workflow o flujo de trabajo es un proceso automatizado configurable compuesto por uno o más trabajos conocidos como jobs, en nuestro caso ese proceso será que cada vez que hagamos un push en la rama master del repositorio de github se construya la aplicación de flutter web en otra rama y se publique en githat pages, entonces en la raíz del proyecto debemos crear la carpeta con nombre punto github y dentro de esta carpeta la carpeta con nombre workflows y allí podremos crear diferentes workflows de github, estos deben tener la extensión punto yaml o yml y pueden tener cualquier nombre, en nuestro caso crearemos el archivo flutter web punto yaml, como ya hemos creado aplicaciones de flutter anteriormente el archivo punto yaml no debería ser extraño para nosotros, inicialmente es como un diccionario o mapa, primero debemos definir el valor para la key name, el cual será el nombre que se mostrará en las acciones de nuestro repositorio, en nuestro caso será flutter web, luego debemos definir el trigger el cual se representará con la key on, en nuestro caso el trigger o sea la acción que invocará ese workflow será que se haga push en la rama master, luego debes definir los jobs, podemos crear diferentes y todos correrán en paralelo y pueden tener cualquier nombre, nosotros crearemos solo uno con el nombre build, luego para el job debemos asignar a la key runs on el valor del entorno virtual que queremos que ejecute nuestra acción, así que le asignamos ubuntu lastest, podrías elegir windows lastest o mac os lastest, no hay diferencia, después debemos definir los pasos de nuestro job usando la key steps, la cual recibirá una lista, cada elemento de una lista se diferencia porque empezará con un guión seguido de un espacio, no es obligatorio pero es una buena idea ponerle un nombre a cada paso, este se visualizará en el monitor de githat actions, el primer paso tendrá el nombre checkout y usaremos la key use para usar una acción ya creada, en nuestro caso usaremos la acción checkout en la versión 2, esta acción se encargará de crear una copia del repositorio en nuestro entorno virtual, existen diferentes acciones creadas que harán nuestro workflow más sencillo, estas acciones son piezas de código reutilizables, una vez tenemos una copia del repositorio en nuestro entorno virtual debemos instalar flutter, entonces el siguiente paso tendrá el nombre setup flutter y usaremos la acción subocito flutter action en la versión 1, esta acción instalará flutter, además para las acciones podemos utilizar la key width para configurarla, en el caso de flutter action podemos configurar el canal de flutter usando la key channel, como nosotros queremos soporte web elegiremos el canal beta de flutter, también podríamos asignarle la versión de flutter que queremos utilizar, pero en nuestro caso no lo haremos porque queremos que tome la última versión disponible de ese canal, y luego de que instalamos flutter el siguiente paso será activar el soporte para web, entonces este paso tendrá el nombre enable flutter web y usaremos la keyword run para ejecutar un comando en la terminal, el comando que ejecutaremos será flutter config enable web, exactamente como lo hicimos al principio del vídeo, una vez tenemos el soporte web, vamos a instalar las dependencias de nuestra aplicación, así que el siguiente paso se llamará install dependencies, y ejecutará el comando flutter package get, y cuando ya tenemos las dependencias instaladas, ya podremos crear la aplicación web, así que el siguiente paso se llamará build web, y ejecutará el comando flutter build web, este comando creará la aplicación web de flutter en la carpeta web que se encuentra en la carpeta build, y como ya tenemos la aplicación web creada, ahora vamos a publicarla en githat pages, entonces el siguiente paso se llamará deploy, y va a usar la opción pacereis actions githat page en la versión 3, esta acción nos permitirá publicar fácilmente la aplicación web en githat pages, ya que publicará la aplicación web que generamos en el paso anterior en una nueva rama llamada githat pages, y el contenido de esa rama será el que se muestre en la página web, pero tendremos que configurarla usando la key width, y a la key githat token le asignamos la variable de entorno secrets.token, por lo cual empezará con signo de dólar y estará encerrada entre doble llaves, esta variable tendrá el token que le dará acceso al entorno para que pueda hacer modificaciones en el repositorio, este token lo crearemos más adelante, y también debemos configurar la key publish dir, la cual debe tener la ruta de la web que queremos publicar, y como te dije anteriormente se encontrará en la carpeta web que se encuentra en la carpeta build, y listo esos son todos los pasos de nuestro workflow, ahora antes de publicar el workflow o sea hacer commit y push debemos crear el token, entonces vamos a githat, damos clic en nuestra foto de perfil en la parte superior derecha, y damos clic derecho en settings y la abrimos en una nueva pestaña, luego bajamos y en la parte izquierda damos clic en developer settings, y seleccionamos la opción personal access token, también podemos acceder directamente ingresando a la url githat.com slash settings slash tokens, allí vamos a crear un nuevo token, el cual será el que usará el entorno virtual para nuestro workflow, entonces damos clic en generate new token, y nos pedirá una nota que describa el token, puedes ponerle el nombre que quieras, en mi caso le pondré el mismo nombre que el repositorio, flutter web example, bajamos y donde dice select scoped tenemos que definir qué permisos le haremos a ese token, para nuestro caso simplemente tenemos que darle permiso a todos los permisos del repo, luego bajamos hasta el final de la página y damos clic en generate token, ahora tenemos que copiar el token, y volvemos a la pestaña del repositorio, allí damos clic en settings, en la parte izquierda damos clic en secrets, acá se guardan las variables que podemos usar en nuestro workflow, y si recuerdas en nuestro workflow hacíamos referencia a la variable secrets.token, así que le damos clic en add new secret, y en el nombre le ponemos token en minúscula, y en el valor pegamos el token que teníamos copiado, y luego damos clic en add secret, y listo con esto ya tenemos todo lo necesario para que nuestro workflow se ejecute con éxito, así que volvemos a nuestro repositorio y vamos a hacer un commit, y en el mensaje ponemos add flutter web workflow, y hacemos push, y volvemos a nuestro repositorio y damos clic en la pestaña actions, y como podemos ver ya tenemos el workflow flutter web, además también el último commit hizo que se ejecutara este workflow, damos clic en el workflow y nos mostrará sólo los commits que hicieron trigger a ese workflow, en nuestro caso únicamente el commit add flutter web, damos clic a ese commit, y en la parte derecha podremos ver que dice que hay un job en progreso, y en la parte izquierda podemos ver todos los jobs, en nuestro caso sólo está el job que creamos con nombre build, y le damos clic para ver cómo se ejecuta, y en la parte derecha podemos ver todos los pasos que creamos, también que se están ejecutando paso por paso, de esta manera si fallaran también podríamos saber fácilmente en qué parte fue el error, una vez que todos los pasos se completaron significa que nuestra aplicación web desarrollada en flutter se publicó en github pages, además como te dije anteriormente se publicará en una nueva rama, y como puedes ver esa rama es github pages, damos clic en la rama y notarás que los commits que se hagan se llamarán deploy y tendrán el id del commit que hizo trigger para ese deploy, en nuestro caso fue el commit add flutter web workflow, y para saber la url en que fue publicada vamos a settings, bajamos y en la sección github pages podemos ver que nos dice en qué dirección se publicó, damos clic y como podemos ver nuestra aplicación web se publicó, lo mejor de todo es que ahora en adelante cada vez que hagamos un push a la rama master nuestro workflow se ejecutará y se publicará la web actualizada en github pages, por ejemplo volvamos a nuestro proyecto y cambiamos el tema a un tema dark, ahora hagamos un commit y un push y volvemos a la pestaña de actions y podemos ver que el push que acabamos de hacer hizo que el workflow se ejecutara, damos clic a ese commit luego en el job build para ver cómo se ejecuta paso a paso y una vez completado la nueva versión de nuestra aplicación web se ha publicado en github pages, entonces abrimos la página y como notamos ahora el tema es dark, si en tu caso no ves la web actualizada es porque github pages guarda el caché más o menos por 10 minutos, así que si quieres ver los cambios inmediatamente puedes abrirlo en incógnito y listo espero te haya gustado este tutorial, el link del repositorio lo podrás encontrar en la descripción y si tienes alguna duda puedes dejármela en un comentario y con gusto te ayuda a resolverla, no olvides suscribirte darle me gusta compartir y dejarme un comentario contándome que quieres ver en un próximo vídeo